El mayor cuerno de la antigua llama empezó a retorcerse murmurando, tal como aquella que el viento fatiga. Luego la puntaquillaca moviendo, cual si fuese una lengua a la que hablara, fuera sacó la voz y dijo Cuando me separé de Circe, que sustrajome más de un año allí junto a Gaeta, antes de que así Eneas la llamase, ni la filial dulzura, ni el cariño del viejo padre, ni el amor debido que debiera alegrar a Penélope, vencer pudieron el ardor interno que tuve yo de conocer el mundo, y el vicio, y la virtud de los humanos. Más, me errojé al profundo mar abierto con un leño tan solo, y la pequeña tripulación que nunca me dejaba. Un litoral y el otro vía hasta España y Marruecos, y la isla de los Sardos, y las otras que aquel mar baña en torno. Viejos y tardos, ya nos encontrábamos al arribar a aquella boca estrecha donde Hércules plantara sus columnas para que el hombre más allá no fuera. A mano diestra ya dije Sevilla, y la otra mano se quedaba Ceuta. Oh hermanos, dije, que tras de cien mil peligros a Occidente habéis llegado, ahora que ya es tan breve la vigilia, de los pocos sentidos que aún nos quedan, negaros no queráis a la experiencia siguiendo al sol del mundo inhabitado. Considerad cuál es vuestra progenie. Hechos no estáis a vivir como brutos, más para conseguir virtud y ciencia. Feliz día, Italia.